¡Hola! Hoy veremos cómo bloquear Windows 11 mediante un acceso directo que podemos colocar también en la barra de tareas. ¡Vamos al grano! Por cierto, quería comentarles que también existe un atajo de teclado para bloquear Windows 11. Es la tecla de Windows junto con la letra L. Pero volvamos al acceso directo para bloquear la PC. Haz clic derecho en el escritorio, selecciona Nuevo y luego Acceso directo. Escribe este comando. En el blog lo tendrán en texto para copiar y pegar. Cuando termines, haz clic en Siguiente. Aquí puedes poner el nombre que decís. Es lo que se verá. Cuando termines, haz clic en Finalizar. Dado que el icono es poco atractivo, te recomiendo hacer clic derecho sobre el mismo y entrar en Propiedades para cambiarlo. Haz clic en Cambiar icono. Busca uno más apropiado o representativo. Selecciona y acepta. Si deseas, puedes agregarlo a la barra de tareas arrastrándolo. Al hacer clic en el acceso directo, el dispositivo se bloqueará. Esto funciona de la misma manera en Windows 10. Si te fue útil, por favor, deja un comentario. Muchas gracias por tu visita.